El sobreviviente de la tragedia de Dajabón, en la cual cuatro miembros de una misma familia perdieron de la forma más violenta y contundente sus vidas, acaba de hablar, ha dado su testimonio y corrobora lo que nosotros planteamos desde que escuchamos la versión de que la banda en cuestión era dirigida por dominicanos. Reaccionamos indignados acá en el set, aunque no necesariamente porque la gente de la quinta pata se fue con que de juradío tenía que haber dominicanos. Pero bueno, este señor ha hablado y vamos a mostrar el video ¿Conoció a alguien de lo que fueron? Yo tenía que haber botado un quintal de sangre ¿Tío, pero conoció a alguien de lo que fueron? Sí, sí ¿Y quiénes fueron, tío? Los haitianos ¿Los haitianos? Sí Dijos de la Alta Gracia ¿Ah, pues fueron haitianos? Sí ¿Y usted pudo conocerlos? Sí ¿Eh? Sí, sí ¿Y haitianos de quién entonces? ¿Huegos y viejas? Ahí ya lo vio Digo, yo lo que vi, yo los fachados no lo conocía ¿Y a cuál? ¿Dio a alguien que usted conocía? Sí ¿Dio a alguien que usted conocía? ¿Dio a alguien que usted conocía? ¿Qué? Es lo que me ha presentado ¿Y cómo se llama? No, yo no sé ¿Trabajan con alguien que usted conoce? No, no, no ¿No? La gente me daba animado Ok No ha habido El video Y en el mismo, de manera explícita Con la poca lucidez que tiene al momento de volver en sí Dice que no Que no había señores Nacionales de la vecina Corrijo, que no había dominicanos Y que eran nacionales de la vecina nación Los que estaban En la escena del hecho Del fatídico hecho Yo, en particular Me quedo con la versión de la víctima sobreviviente Que a su vez Es diametralmente opuesta A la versión De la policía nacional Que habla de dominicanos Trabajando en contubernio Con esta banda De la vecina nación Ahora bien Aquí de entrada No solo es sospechoso El hecho de que a priori Se hable de que hay dominicanos Porque a todo esto Yo no sé Si ustedes Han caído en cuenta En el hecho de que La La incursión O la mención Más bien De dominicanos En la banda Se dio muy alegre Como muy forzado Muy Muy falto De organicidad Pero Más sospechoso Que eso Es vender La idea De que Los dominicanos Son Los dirigentes Son Los Los que manejan La parte conceptual De esa banda Es decir Que Sí Tienen que haber dominicanos Y esos dominicanos Tienen que ser Los líderes De esa banda O sea que Los vecinos Del país De al lado Encajan entonces En el patrón de víctima Porque Si aceptamos Que los dominicanos Son los dueños De esa banda Entonces Le damos apertura A la narrativa De que Los nacionales De la vecina nación Que perpetraron El hecho Simplemente Eran obreros Obreros De la industria Del crimen Obreros Que trabajaban Por necesidad Por eso digo Es muy sospechoso Que entonces No solo se diga Que hay dominicanos Sino que Esos dominicanos Eran los líderes Pero ahí tenemos A Cristiano López Un señor De No menos De 60 años Imagina uno Por lo que ve Que Luego de Volver en sí Dice que No había Dominicanos En la banda Ahora bien Yo voy a arreglar Esto rápido En caso De que Hubiese Dominicanos En esa banda Que me queda claro Que no estaban En la escena Del hecho Basándome En el testimonio Del sobreviviente De nombre Cristiano López Si hubiese Dominicanos En esa banda ¿Por qué Tienen que ser Los líderes? ¿Por qué Tienen que ser Ellos Sus bandas Más? No podemos Pensar En dominicanos Que sean Satélites De esa banda Tenemos a priori Que cargar siempre Para acomodar La narrativa Con aquello De que De que La víctima Tiene que ser Víctima A pesar De figurar Como victimario Claro Porque en el momento Que usted Me dice A mí Que Dominicanos Dirigían Esa banda Usted Le está Dando Entrada A la Narrativa De que Los que Perpetraron El hecho Que eran Nacionales De la Vecina Nación Eran Simple Trabajadores Simples Obreros Y que Por lo tanto También Tenemos que Verlo Como víctimas Que tenemos Que pensar En los Poderosos En los Dominicanos Que lograron Adiestrar A esos Nacionales De la Vecina Nación Hay un Gancho Ahí Señores Miren Yo Cuando Supe Que se Trató De un Robo Y Manejando Eso Como la Versión Oficial En tres Comillas Me dije No Pero es Que Un Asaltante Dominicano No Entra A una Vivienda Con la Determinación De Aniquilar Entra A ejecutar Su Robo Procurando Evitar La Confrontación Pero Que es Lo que Que es Lo que Hace El Asaltante Dominicano Que es Lo que Usted Ha Escuchado Bueno Que entra A un Apartamento Amarra A A los Dueños Le dan Golpes Roban Y se Van Cuantas Veces No han Leído Ustedes En la Prensa Local Que se Metieron En un Apartamento Tal Que Amarraron A los Propietarios Que le Dieron Golpes Que Se Llevaron Todo Cuantas Veces Casi Todas Las Veces Que se Da Un Robo Por Parte De Un Dominicano Ese Es El Patrón Ahora El Que Entra A priori Con Esa Determinación Es Uno Que Se Creó En Una Pobreza Extrema A Un Punto Tal Que El Juego De Suma Cero Lo Llevó Al Ámbito De La Vida Y La Extinción Fruto Precisamente De Desarrollarse Como Seres Humanos En Un Ambiente Socio Económico De Escasez Total En República Dominicana Dicho Por Los Propios Nacionales De La Vecina Nación Usted Encuentra Hasta Un Plátano Que Comerse Un Aguacate En Un Basurero En Ese País Ni Siquiera Eso Es Por ello Que Usted Ha Escuchado Que Comen Tierra Y Usted Seguramente Se Va A Youtube Y Pone Un Título Nacional De La Nación Que Está Al Lado De Dominicana Comiendo Tierra Y Usted Se Va A Encontrar Incluso Un Video Que Hizo El propio Bill Clinton Mostrando Una Una Arepa De Tierra Ellos Agarran La Tierra Y La Preparan En Forma De Hamburguesa Y Se La Comen Por Más Hambre Que Usted Ha Pasado En República Dominicana ¿Usted Ha Visto Eso Aquí No Esa Gente Que Lamentablemente Se Forja En Ese Ambiente Socio Económico Tan Frugal Crece Y Se Desarrolla Asumiendo Que Para Tener Algo Tienen Que Arrebatárselo Al Otro Pero Total Ese Juego Se Va Al Plano De La Supervivencia Misma Y Eso Hace Que Ellos Vean Como Normal Que Cuando Van A Despojar A Alguien De Algo Tengan Incluso Que Aniquilarlo Ahí No Se Da Lo Que Plantea Adam Smith En Su Teoría De Los Sentimientos Morales Ese Tema De La Empatía Como Un Elemento Nivelador Que Tiene La Capacidad De Hacer Que Los Demás Procesen Hasta Cierto Punto El Sufrimiento Del Otro Y Como Eso A Su Vez Se Traduce En Un Mecanismo Social Que Articula Y Hace Sostenible La Vida En Sociedad No Se Da Nada De Eso Porque Ahí Lo Que Se Da Es Un Juego De Sálvese Quien Pueda Y Solo Personas Que Crecen En Una Sociedad Del Sálvese Quien Pueda Son Los Que Ir Más Allá Del Simple Ultraje Hasta Quitar La Vida Vean Eso Como Algo Normal Y Eso Fue Lo Que Pasó Ahí Señores Una Banda Como Si Si Usted No Lo Cree Vea El Video Justo Ahora Al Lado De Mí Y Saque Entonces Sus Conclusiones Si Es Que Usted Entiende Que Después De Eso Queda Algún Lugar A Duda Dentro De Muy Poco Se Avecina Una Revolución Automotriz A República Dominicana Y Es Centro Electric RD Será El Primer Centro Especializado En Vehículos Eléctricos Corporativos Y De Carga Es 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 Todo lo Que Tiene Que Ver Con Movilidad En El Mundo Empresarial Queda Cubierto Por Los Vehículos Eléctricos De Centro Electric RD Que Muy Pronto Estará Abriendo Sus Puertas En República Dominicana Usted Puede Desde Ya Ir Consultando Que Es Centro Electric RD Centro Es Una Marca Especializada En Vehículos Eléctricos Para Empresas Desde Vehículos De Carga Hasta Vehículos De Delivery Todo Lo Que Tenga Que Ver Repito Con Movilidad En El Mundo Empresarial Centro Tiene Un Vehículo Para Esa Función Centro Electric RD Muy Pronto En República Dominicana Yo Soy Samuel Blanc Yo Tiene 34 Yo Soy Haitiano Yo Viví En República Dominicana Por Dos Años Tener Un Cuidado De La Casa Tener Amador Que Él Siempre Que Se Ha Levantado Se Ha Cuidado De Su Familia Porque A veces Hoy Se Levanta Pensando De Su Familia Que No Están Seca A Su Hija Que Tiene Su Oposa A 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 Su Dinero Y Ayudar Su Familia Yo Saca Un Billón A Galacuato Yo Soy Conten La Procuradora Miriam Germán Ha Enviado Una Resolución A Toda La Procuraduría Y Al Ministerio Público Como Tal Para Que Adopten Este Asunto Ya Paradigmático De La Discriminación De Género Y Todo Eso El Tema Que El Derecho Que Tienen Las Personas O Los Individuos No Solo A Autodefinirse De Una Manera X En Función De Género Sino A Que El Resto De La Sociedad Tenga Que Reconocer Eso Es Es En La Persona Se Autodefine Como Masculino Esa Persona No Solo Tiene El Derecho A Asumir Que Usted lo discriminó, sino que detrás de esa discriminación hay un respaldo legal que puede empoderar a esa persona para hacer que usted la pase muy mal. La procuradora, miren Germán, ha firmado una especie de resolución para que se avale eso en República Dominicana. Y aquí estamos una vez más ante algo que he planteado en otras tantas ocasiones. El hecho de que una nación sea superior en términos intelectuales, en términos científicos, en términos tecnológicos, no la avala a priori para que sea considerada por, en este caso nosotros, como una nación moralmente superior. Lo que está sufriendo Estados Unidos de Norteamérica en este momento de su historia es un proceso de degeneración que está aniquilando incluso su supervivencia como nación hegemónica. Y se manifiesta en ese debate cultural, en ese debate cívico de las políticas identitarias. República Dominicana no tiene ese problema. Un problema que, dicho sea de paso, se crearon ellos mismos. Pero entonces, como son imperio, tienen que exportar estas problemáticas a naciones en las que, debido a su composición social, su historia, su cultura, eso no es problema. De hecho, por ejemplo, la figura del trans. ¿Cuántos de estos especímenes tenemos en República Dominicana? No creo que es lo suficiente como para entender que tenemos que hacer toda una política social regulatoria sobre la base de supuestos problemas de esa minoría? Porque han de ser tan pocos que es ilógico, contraproducente incluso, usted volver a articular la sociedad sobre la base de un problema de ellos. Pero debido a los pocos que son. Entonces, esa nación ha caído en un proceso degenerativo, ha caído en un salto al vacío histórico y está exportando ese problema al resto del mundo. Lamentablemente, nuestra procuradora, doña Miriam Germán, se ha metido en esa vuelta y ahora está empoderando a todo aquel que esté pasando por ese proceso para decirte a ti y a mí que tú y yo le discriminamos porque si vimos que él venía vestido como lo que tú y yo entendemos una fémina. Ah, pero resulta que él es hombre. Yo tengo que ser adivino. Yo tengo que leer su mente. Yo tengo que saber que él es hombre, aunque se vista como un héroe y severo. Es todo un asunto que lo único que hace, donde quiera que va, es desarrollar un caos social que se traduce en inestabilidad. Y esa inestabilidad nos afecta en todos los sentidos. Esta decisión que ha tomado Miriam Germán, literalmente hablando, puede echar su carrera al vacío. Claro, quizás ahora usted dirá, está siendo polémico, está siendo exagerado. No, 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 no. Es que yo le digo a usted, dele seis meses a esto. Dele seis meses para que usted vea cómo en República Dominicana se estará hablando de un tema y de un problema que justo antes de esa resolución no existía. Se estará hablando de un problema que vendrá creado con esa resolución. Y ya para cerrar por ahora, solo decirles por qué razón esto es un sentido. ¿Por qué esas políticas identitarias son un sin sentido? Porque yo te respeto a ti. Te valoro. Proceso tu dignidad en tu condición de ser humano. Pero en el momento que yo tengo que hacer ese ejercicio, en función a tu preferencia en la intimidad, en la privacidad, yo te estoy reduciendo a eso. Yo ya te estoy despojando de un concepto de dignidad que es mucho más abarcante porque te identifica a ti como ser humano en términos holísticos. Pero cuando tú me exiges a mí que tengo que respetarte por lo que tú haces en tu intimidad, tú lo que estás es llevándome, conduciéndome a valorarte como un pedazo de carne. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.